Aquí comienza Testigo Directo con Rafael Oveda En las décadas 80 y 90 el Urabá antioqueño vivió el peor derrame de sangre de su población. Primero fue el EPL, luego las FARC y después los paramilitares. Hoy, de forma más discreta, se vive otra forma de violencia de la que usted será testigo directo. Bienvenidos, soy Rafael Oveda y los invito a ver un especial desde esta zona del país que denuncia alianzas perversas, amenazas, rutas de tráfico de droga y también la forma como una población pujante se sobrepone a todos estos males. Nos acercamos en este momento al llamado Eje Bananero conformado por los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorudó en este brazo antioqueño donde se mezclan la raza de los chocuanos con los paisas. Un territorio que tiene una historia trágica porque dicen que entre 1990 y 2007, en Urabá, se produjeron 10.227 homicidios. Como resume la historia, este empresario, a quien por petición de él guardamos su identidad por temor a la guerrilla, quien ya lo secuestró una vez. En la parte urbana puede que estén camuflados, y lo están, eso no es de negarlo. Pero en la parte ya del monte arriba, de la serranía y toda esa vaina, están con estos otros señores de la Bacrim. O sea, ya es una fusión terrorífica. Y lo que va a decir ahora, lo va a poner fácilmente contra la pared en este pueblo, porque otros empresarios no se habían atrevido a decirlo. Aquí hay un temor, porque se siente que es una orden de La Habana acabar con líderes, con empresarios y con todo aquel que se oponga a lo que fue aquí la UP o la FAP. Lo que yo digo es malo y me pueden incluso hasta encarcelar o mandar a matar y toda esa vaina. Pero que es, es. Y el tiempo, ojalá esto permanezca, el tiempo me va a dar la razón. Y se van a dar cuenta todos los colombianos de lo que vamos a llevar, por no ponernos las pibras. Estos cabecillas de las FARC, que vienen en sus pantallas, vienen bajo su mando a 89 guerrilleros en el Frente Quinto y 87 hombres más en el Frente 58, presentes en Urabá. Municipios que para quienes no conocíamos son desarrollados, por lo menos en los cascos urbanos. Aquí nos cuentan que el salario mínimo para un trabajador de una bananera es de 1.500.000 pesos. La geografía y el clima son agradables. La población amable, pero con cierto recelo al hablar de los temas de seguridad, porque en las calles usted ve policía y ejército, pero la guerrilla también tiene poder con las milicias. Dentro de nuestra jurisdicción tenemos tres municipios que han sido afectados por los artefactos explosivos improvisados, sembrados e instalados por el Quinto y el 34 Frente de las FARC. Específicamente son el municipio de Turbo y el municipio de Apartado. En Apartado, específicamente el corregimiento de San José de Apartado y el municipio de Dabeiba. Este pedazo de arbusto es la última modalidad usada en el monte. Aquí podemos observar, tenemos una mina o un artefacto explosivo improvisado, tipo corteza. Simplemente lo que hace el enemigo es cortar un pedazo de tronco, le hacen un hueco, lo rellenan de explosivo y posteriormente le echan metralla. Fórmulas ingeniosas que las ponen en la noche y la levantan en la mañana, informándole a la población para que solo caiga el ejército. En los últimos cuatro años hemos tenido 25 afectaciones por parte de la fuerza pública. En la población civil las afectaciones no se quedan atrás, tenemos desafortunadamente 20 afectaciones. Y aunque en Urabá la subversión ha sido combatida por el ejército con la fuerza de tarea Nudo de Paramillo y la Brigada 17, le es difícil aún desterrarla de la cuna del Frente Quinto de las FARC y menos ahora con las alianzas que se dan con las bandas criminales que podrían tener 600 hombres armados. Los FARC manejan en el campo a los campesinos, los obligan a sembrar coca, le compran la pasta base de coca a 2 millones 200 el kilo y se lo venden a las bandas criminales en 2 millones 800. La banda criminal maneja los cristalizaderos, o sea los laboratorios grandes, las rutas hacia las costas. Estas son las aguas del Golfo de Urabá, uno de los corredores estratégicos y perfectos para la alianza perversa entre las FARC y las Bacrín. Punto neurálgico para poder transitar con la droga y hacerla llegar a Panamá. Bien dicen que los malos vicios se pegan y las Bacrín, además de traficar con droga, también hace lo de la guerrilla vacunar a empresarios. Hombre, eso creo que están entre 400, un millón de pesos, un millón 500. Y la otra alianza en el departamento de Antioquia, el ATFARC y el ELN, que promete llegar a Urabá. Yo sepa, la tengo debajo de la paleta. Esa versión la tiene esta mujer, quien se toca la cicatriz que le dejó una esquirla de cohete en un bombardeo del ejército. Ella estuvo más de 18 años en la guerrilla de las FARC y en estos últimos días desertó del frente Mario Vélez, convencida que la guerrilla no se va a acabar. Ahorita está todo junto, o sea que ellos andan con nosotros, si hay finanzas, juntos van por las finanzas y todo eso. Ahorita no hay, pues, que así separación, que hay algo, no, están, porque ahorita lo que se está buscando, nos decían, era otra vez conformar la coordinadora. Según las investigaciones de ese apareamiento y las visitas a los frentes del ATFARC y el ELN, las hace alias Pastora LAPE. Expresamos nuestro saludo a esta iniciativa. Él ha hecho un recorrido desde el Magdalena Medio, pasó por el Frente 36, luego pasó al Frente 18, se reunió con el Frente 5 y 58 aquí en las selvas del Nuevo Paramillo, se bajó a Chocó, ya hizo reunión con el Frente Aurelio Rodríguez y el Frente 34 y en este momento la información que tenemos es que está haciendo la reunión del Frente 57. Y pese a su mala condición física, ese jefe no desiste de la guerra, así le tengan que hasta poner los pantalones, como dice la desmovilizada. Ya está muy viejito y él anda, pues, para llevarlo al baño y todo eso y para ayudarlo a bañarlo, tienen que tener porque él no es capaz de sostenerse. Al igual a él le gusta mucho el trago, él todos los días tiene que tomar trago y él decía que era que si él dejaba de tomar trago se moría. La sociedad se ve en los campamentos, en la repartición de dinero y hasta en la comida. Por ejemplo, toda la zona, nosotros estábamos en zona que era el 36 y el ELN, si llegaban una comparación, llegaban 6, 7 millones de pesos, partían por mitad. La información apunta que tratan de unir a 61 hombres del Frente Mario Vélez, 600 del Frente 36 y 700 del Frente 18. Siempre nos leían documentos de cómo iba el proceso de paz, que no nos hiciéramos ilusiones que iba a haber paz. Si se llegaban a unos acuerdos con el gobierno, iba a haber una dejación de armas, no entrega, que dejaciones que, obviamente, ellos las guardan y cuando el gobierno falle en algo que les prometió, ellos vuelven y cogen las armas. Por eso es que aquí, en Urabá, se cohiben de hablar a todo pulmón para decir algo, señalar o denunciar. La historia les ha enseñado que es mejor mirar y callar. Señores de las FARC, ELN y Bacrín, Testigo Directo es un medio periodístico independiente, no somos ni de derecha ni de izquierda. Lo que sí tenemos claro es que los colombianos queremos saber qué piensan ustedes. Y abrimos este espacio, Testigo Directo, para escuchar su versión. Hacemos una pausa y ya regresamos, pero al volver... Aquí estamos jugando. Bandidos. Para militares. No abandonamos nuestras tierras, nos tendrán que matar. No se pierdan una pelea como para alquilar balcón. Están viendo Testigo Directo. Continuamos con Testigo Directo. En Urabá hay corregimientos señalados de ser las casas de algunos comandantes y guerrilleros de base de las FARC. Esto ha hecho que se estigmaticen esas zonas y que se armen grandes discordias entre miembros de la fuerza pública y los habitantes de esos sitios. Es el caso de San José de Apartado y la Comunidad de Paz, o La Holandita, a donde llegó nuestro periodista Alexander Ollola para tratar de entender ese problema que inclusive ha llegado a cortes internacionales. ¿A quién le he robado un peso? ¿A quién me he asesinado? ¿A quién me he matado? Lo único que he hecho es trabajar por una comunidad, no el coronel Rojas, ni soldados. ¿Quién se pronuncia cuando me asesinan a un soldado? ¿Quién se pronuncia o la comunidad se ha pronunciado cuando me han herido un soldado? ¿O la comunidad se ha pronunciado cuando un pobre soldado, un pobre campesino que es nuestro soldado? La puta en las dos piernas. Nadie se ha pronunciado. Ese enojo, disgusto, desfoque de un hombre militar que lleva gran parte de su vida al servicio del Estado. Me causó extrañeza que unas cosas que publica la Comunidad de Paz replique la parte en su página Col. Dice uno, ¿a qué estamos jugando? Bandidos. Que es acusado por los pobladores del corregimiento y la Comunidad de Paz de San José de Apartado de perseguirlos, de quererlos exterminar por ser supuestamente auxiliadores de las FARC. O sea, el que esté aquí no le va a servir. Siempre va a ser un paramilitar, siempre va a ser un delincuente y siempre va a ser un asesino. El coronel Germán Rojas lleva tres meses como comandante de la 17ª Brigada en Carepa, Antioquia. Antes fue comandante del Batallón Voltígeros y ahora, dice él, que es el primer objetivo de las denuncias de todos los días que hace la gente de la holandita Comunidad de Paz de San José de Apartado. Testigo directo tomó rumbo por una carretera destapada hacia la Comunidad de Paz, La Holandita. Escuchar la versión de los pobladores era lo más justo, aunque alguien nos decía esto antes de partir. Pero así que se metan solitos no es tan recomendable, pues. Tiene que ser así con alguien de acá del pueblo. Unos trabajadores en el camino. Un poquito de desconfianza para tres personas que ni saben la ruta. Una hora de desplazamiento y llegamos. Esta es la Comunidad de Paz de San José de Apartado. Un búnker a donde no tienen ingreso las autoridades, hablamos de policía y ejército, donde llegan millonarias cifras de donaciones de ONGs europeas y donde se asegura o señalan que es gobernado o cogobernado por las FARC. Testigo directo llega aquí a tratar de hablar con sus pobladores. Pero hay silencio total. Lamento informarle que no estamos en el proyecto de entrevistas. Su posición es muy directa. Niega cualquier declaración. Hoy hacemos uso de este aparte como constancia de nuestra visita. Pese a que insistimos que no trabajábamos para el ejército, ni para el gobierno y menos para los paramilitares. ¿Qué es lo que hemos querido como comunidad? Que nos respeten la vida, que nos dejen trabajar. Y como nosotros nos mantuvimos aquí, a pesar de los desplazamientos que generó la brigada, que generaron con los paramilitares, que las mismas guerrillas generaron en la región, pues nosotros hemos dicho, no abandonamos nuestra tierra, nos tendrán que matar. Desde 1997, este asentamiento se declaró Comunidad de Paz. Ya el 18 de junio de 2002, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que el ejército era garante de que nada les pasara, pero no podían entrar. Damos una ronda por este sitio que no supera las 10 casas, de tabla y pocas de material. Al fondo, miran con recelo, pero nadie se pronuncia. Lo entendemos de acuerdo a este aviso. A lo lejos, nuestra cámara registra una pancarta de Italia, pues se dice que la comunidad recibe el apoyo de varias ONG de diferentes países. Buscamos a Nicolás de Jesús Montoya, alias Manicortico. Él estuvo 30 años en el Frente Quinto de las FARC, supuestamente aún presente en esta zona. A ver, frente a las comunidades de Paz de San José de Apartado, a lo que tengo yo conocimiento, es que se dieron estratégicamente por la guerrilla. Volvemos al punto. La guerrilla es una organización político-militar estratégica, que trabaja basada en un plan estratégico. Y ojo con lo que afirma este hombre, que fue líder político de masas en la guerrilla. Es que esos son los territorios con medidas cautelares que la FARC está pidiendo. Esas comunidades que están trabajando en calidad con las ONG, así como se llama destapadamente, trabajamos con las ONG, los líderes es Julano, Perensejo, Sultanejo, entonces ahí automáticamente la FARC comienza a hacer un trabajo y lo tiene hecho hace rato. Ya esa gente es considerada como de ellos. Y en el caserío de San José de Apartado, recientemente dice el secretario de Gobierno que le retuvieron funcionarios cuando llevaban unas tejas. Siempre los conceptos de seguridad nos dicen que hay presencia de grupos armados en la red de ley, específicamente de guerrilla, la guerrilla denominada FARC. Porque la misma versión la tiene el exalcalde del año 2008, Osvaldo Cuadrado, quien nos cuenta que nunca habló con la comunidad y hoy pide al gobierno acabar con la vigencia de ese asentamiento. No hay, en mi opinión, la suficiente justificación para que exista una comunidad de paz aislada de la institucionalidad. En ese sector donde está la comunidad de paz, en San José de Apartado, opera permanentemente la FARC. Son muchos comentarios que llegan a un mismo punto. Por eso también fuimos al casco urbano de San José de Apartado, a cinco minutos de la comunidad de paz. El propósito, tener la otra cara de esta historia, que nos la da un atento poblador. Este joven, que conoce bien la historia de lo que ha pasado en el pueblo, defiende lo suyo. Son como 34 países que están apoyando a la comunidad de paz. Por eso el gobierno de aquí, para meterse a la comunidad de paz, tienes que tocar. ¿Sí me entiendes? Aquí es que prácticamente, gracias a la comunidad de paz, es que hay un poquito de control aquí. ¿Y si no eso sería...? Claro, aquí han venido los paramilitares, ¿sí me entiendes? En ese momento, el señor Álvaro Uribe, que le hicimos campaña todos en Urabá. Habla de paras con desconcierto. Su abuelo lo mataron ellos. Y nos convida a recorrer el pueblo. Y dice que los que están pintados eran líderes de este caserío. Que fueron más de 300 asesinados por los paracos. Nombres que reposan en este libro. Y los escombros de una casa de la junta. Por aquí, por Nueva Antioquia, los paramilitares le están comprando las tierras a los campesinos. San José de Apartadó, el corregimiento que ganó hace tres años el título de mayor consumidor de cerveza. No tiene calles pavimentadas, se ve gente laboriosa, un centro de salud moderno, un proyecto de colegio, una estación de policía y presencia del ejército. Del que señalan sus pobladores es su karma. La Brigada 17 ahorita tiene un plan. Ellos están llamando a los presidentes de asuntos comunales, haciéndole empezar por guerrilleros. Quienes nacieron allí, la mayoría de sus integrantes, sus padres son de la comunidad de paz de San José de Apartadó, sus diferentes veredas. Podemos decir a Manteco, Manteco, comandante máximo del quinto frente de la FARC. A Darlinso, que en este momento es el comandante de la compañía Orilo Rodríguez, con 19 bandidos. Y la gran mayoría de los guerrilleros rasos son nacidos y criados allí. En este tiri y afloje jurídico y de sentimientos, Testigo Directo no toma partido. Solo exponemos lo que está ocurriendo en una de las tantas comunidades de paz que hay en el país. Hermano, usted publica eso en Estradita. Una verdadera guerra jurídica y propagandística, pero ¿quién saldrá bien librado de ella? Bueno, escríbanos aquí, a nuestras redes sociales, Facebook o Twitter, que es arrobatestigodirecto. Hacemos una pausa, pero al volver. La suerte de 200 indígenas a quienes les construyen un complejo urbanístico. Continuamos con Testigo Directo. A diario, por las principales ciudades de Colombia, vemos aguantando hambre y mendigando con niños a miembros de comunidades indígenas que dicen ser desplazados. Bueno, en el corregimiento de Curlulao, en el Urabá antioqueño, encontramos un verdadero motivo para que esas personas no salgan de sus territorios y menos cuando les construyen lo que llaman un condominio indígena para que vivan allí. Alexander Oyola tiene esta historia. Continúan con sus costumbres. Tratan de mantener su dialecto, aunque ellos fueron sacados de sus sitios nativos y hoy tratan de convertirse en un pueblo moderno. Comunidad Indígena de Arenera, corregimiento de Curlulao, municipio de Turbo, Antioquia. Fue muy triste, de ver nosotros a veces acostumbrados sin comer por las bombas que sonaban mucho y la guerrilla, los paramilitares, hubo mucho desastre, mataron mucha gente. Ese pueblecito de ahí, cerquita de la arenera, que era gente libre, ahí no quedó nada. Eso a las seis de la tarde, se oía los perros maullando, gritando. Una mañadita se metieron una gente así, dijeron que saliéramos, nosotros salimos, pero que no nos atropellaron a nosotros, nada. Yo tenía cinco hijos y estaban pequeños. Yo era de Cuevas Piñita. Ahí fue donde sacaron chismes que yo, como adentraba con mi mercado, entonces decían que yo adentraba mercado para la guerrilla. Entonces ahí es donde me amenazaron, me tuve que desplazar. Y para acabar de ajustar, pues no hacía ni un año que habían matado a un hermano mío, entonces a uno le da como miedo, ¿cierto? Con estos relatos se resume en parte la historia de cada una de estas 200 personas que viven en estas improvisadas casas, a donde llegaron hace 7, 10 y hasta 18 años. Todas estas comunidades indígenas de diferentes sitios de Antioquia, Chocó y Magdalena Medio, desplazadas por grupos ilegales, como le pasó a Marta. Ella es por ahí a otro lado. Ella vive aquí en el mismo reguario. Pero nosotros es de Chigorodó. Ahí había mucha violencia, ahí era guerra. Ahí toca, silencio, ¿cierto? Chupe, dice en vera, chupe, calladito. Pero hoy no callan, son orgullosos de su nuevo territorio y muestran su trabajo al forastero, así tengan que echarlo a su espalda. Quieren hacer ver a los que no los conocen que la tierra a donde un día llegaron les produce para vender y llevar a casa, sin necesidad de irse a las grandes ciudades para caer en la mendicidad. Nosotros aquí en este resguardo, aquí no se cultiva como coca, nada. Pueden meterse a la hora que sea, por donde sea. Nosotros no, siempre es plátano, aguacate, yuca. El líder de esta comunidad es este hombre, a quien su padre le dejó el terreno de invasión, pero que dentro de poco dejará de ser un espacio de enramadas para convertirse en toda una mega obra. Los cinco tambos que se parecen son aulas, y el que se ve más allá es rectoría. Y las dos casitas de material son baterías de baño. Si Dios quiere, en noviembre vienen a hacer las visitas, en donde las van a ubicar las viviendas, y por ahí creo que también va a iniciar el acueducto la otra semana. Entonces esto va a quedar, es mejor dicho, un pueblo como moderno. Pareciera que fuera otra vez la conquista o la colonia. Chozas que se transformarán en lujosos kioscos, pero en esta oportunidad no para los blancos, sino para los indígenas. Aquí tenemos dos proyectos importantísimos. El primero es el de los pueblos indígenas. Son diez pueblos indígenas en la jurisdicción de la edición. Siete están ubicados acá en Urabá, en Dabeiba, en área de Chigorodó, de Apartadó, Necoclí. Ese proyecto tiene un valor de 76 mil millones de pesos. Es liderado por las fuerzas militares, por el ejército, por el Ministerio de Defensa, que puso los recursos para las obras generales. Lo más deseado por estos habitantes de ese pueblo moderno es que el enemigo de la paz no se acerque. Siendo indígena, sea un viejito o sea un niño o lo que sea, nos duele que nos maten una persona. Bueno, ojalá esa comunidad indígena pueda vivir en paz. De esta manera hemos llegado al final. A todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Si quieren ver estos y otros reportajes, lo pueden hacer aquí, en nuestra página web, www.testigodirecto.com. Y recuerde, el mundo cambia y usted tiene que ser Testigo Directo. Opine, sugiere historias e interactúe con nosotros en Twitter, arroba Testigo Directo, en Facebook Testigo Directo y lo mejor de nuestros contenidos en www.testigodirecto.com. ¡Suscríbete al canal!